¡Qué bonito suena 5-0! ¿Cómo le está pasando, mi gente? ¿No están borrachos todavía? Meseros, mándenles más whisky, tragos, por favor, a las besas. Dicen. De tierras surenas vengo, de allá les traigo mi canto. De su peso está más humilde, de su diablo me espanto. De tierras surenas vengo, de allá les traigo mi canto. Soy como quiero ser, ser amigo de todos. Manchero hasta los codos, sincero a más no poder. Soy como quiero ser. Un gallo pidió permiso de pisar una pollita, cuando se lo concedieron y hasta ponía la maldita. Y un perico que era mudo, me enseñó con su silencio, de echarle la lengua a un nudo antes de hablar. Soy como quiero ser, ser amigo de todos. Manchero hasta los codos, sincero a más no poder. Soy como quiero ser. Soy como el potro amoñado, que cuando mira a Potranca, no quiere reír de Areciano, por alta que esté la tranca. De tierras surenas vengo, de allá les traigo mi canto. Respeto hasta el más humilde, de su diablo me espanto. Soy como quiero ser, ser amigo de todos. Manchero hasta los codos, sincero a más no poder. Soy como quiero ser. Manchero hasta los codos, sincero a más no poder. Ojitos de golondrina, cachetitos de manzana. Nunca dudes, nunca sufras, que mi corazón te ama. Ojitos de golondrina, risueños y bailadores. Nunca dudes, nunca dudes, nunca dudes que tú eres el amor de mis amores. Si vengo a verte cada mañana. ¿Por qué no puedo, por qué no puedo cada semana? Si vengo a verte cada ocho días. Son muchas noches que paso lejos, tristes y frías. Música Ojitos de golondrina, ojitos que estoy amando Ya me voy, nunca me olvides, ya me voy en ti pensando Ojitos de golondrina, risueños y bailadores Nunca olvides que tú eres el amor de mis amores Si vengo a verte cada semana Porque no puedo, porque no puedo cada mañana Si vengo a verte cada ocho días Son muchas noches que paso lejos, tristes y frías Ojitos de golondrina, ya llegué ¡Eso es, muchachos! ¡Salud, amigos! ¡Salud! Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero ¿qué voy a hacer? Ahora recojo mi arrastrado orgullo Pues me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte penas O ese desobro que tu alma es buena Por no hacerme llorar Por no hacerme llorar Podrías quedarte sin abrir tus alas Y en tus alas se ve Y ahora quieres volar Y aquí se termina Y aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Como dice, muchachos ¡Eso! Yo no quisiera Provocarte penas Pues se besó Que tu alma es buena Por no hacerme llorar Podrías quedarte Sin abrir tus alas Y en tus alas se ve Que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina Este amor limonero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Y aquí se termina Aquí se termina Este amor limonero Voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad A ver Va para Colombia Dame nota Ahí va para Para Colombia ¿Cómo te llamas hermano? ¿Cómo? Esteban Aquí mandas tú cabrón Y espero que en tu casa También Dice Sé que te marchaste Sé que te marchaste Sin saber Sin escuchar Sin comprender Que hay una edad Que hay una edad Envenenada Aquí en mi pecho El mali Soy un idiota Te perdí Te perdí Pero te amo No 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 puedo exigir Que me perdones Mis errores son graves Y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Yo no soy lo que cabrón Te hice llorar Y soy Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo lo Que yo no supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto Pues te amo Ustedes Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Ustedes Soy un idiota Te perdí Ay Pero te amo Pero te amo ¡Besos, muchachos! Gracias Gracias El viejo joven Muchachos A ver si se animan a bailar Con su sombrero Y su pasito retosón Le pone chispa a la fiesta El viejo joven El viejo sabrosón Tiene alegría De más Tiene candela en los pies No lleva pareja al baile Para bailar No se necesitan diez El viejo joven El joven viejo Que baila y goza Porque no es Tonto El viejo joven El joven viejo Que baila y goza Ya lo ves Así suena, muchachos Así es Con su camisa cuadrada Y con sus botas Y con sus botas bien Buenas El viejo joven El joven viejo Que baila y goza Ya lo ves Y con sus botas bien Un saludo Pa' los bailadores A esa mesa me voy a ir a tomar El viejo joven El joven viejo Que baila y goza Porque no es tanto El viejo joven El joven viejo Que baila y goza Ya lo es Pa' que siga la fiesta A mi chata le gustaba La sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre Sangoloteadito Es por eso que ya está sudado mojado Su vestidito compadre Su vestidito Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Tráigase los cuacos Don Chuy Cada vez que la veo Me rosa, me raspa compadre Me rosa, me raspa compadre Mis botines nuevos No compadre No bailes con ella compadre Mamito relevos compadre Mamito relevos Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Así no se oye ruido Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez, cada vez, cada vez Cada vez que la llava Me rosa, me raspa compadre Me rosa, me raspa compadre Mis botines nuevos No compadre No bailes con ella compadre Mamito relevos compadre Mamito relevos Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora ¡Eso! ¿Cómo dicen muchachos? ¡Eso! ¡Me ayudan a cantarlas! ¡Eso! Hiriendo mi felicidad Te dejo a petición de tu orgullo ¡Me iré! ¡Aunque eres mi necesidad! Te dejo Pero eso de que te olviden ¡No sé! Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Pero te llevo dentro de mí ¡Cachese un grito, mi gente! ¡Eso! 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 Atendiendo a tu razón Me marcho Victima de un altar ¡Eso! ¡Eso! Me voy Con otro amor el corazón Me marcho Y me juro de que te olviden No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos Me voy Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy, me voy pero los llevo dentro de mí ¡Eso! Me voy ¡Gracias!